22.48, último bloque de paga en las rotativas del día de hoy. Qué lujo nos estamos dando con la fórmula opositoria y ahora con dos ministros. Ni más ni menos dos ministros que son candidatos y además por distintos departamentos, los departamentos importantes. Francisco Pancho Guevara de Rivadavia, buenas noches. Y Carlitos Munizaga de Rawson, ¿cómo les va? Bien, muy bien Sebastián, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches y gracias también por la invitación. Quejándose de la caminata, fresquito la caminata, pero bueno, toril. Hubiera tocado junio, julio, hubiese sido peor, ¿no? Lindo, lindo. Bueno, empiezo por Rivadavia. ¿Cómo está Rivadavia? Recién acaba de estar el intendente y candidato a vice, Fabián Martín. ¿Cómo está Rivadavia? Y la verdad que Rivadavia nosotros nos estábamos dando cuenta que es un gigante dormido y que los vecinos ya quieren un cambio. Vos cuando escuchás a quien es hoy candidato a vicegobernador, con algunas cosas a nivel provincial y en Rivadavia no ha logrado resolver cuestiones tan básicas, a mí me preocupa. ¿Cómo cuál es? Y te doy cuatro o cinco cosas que en Rivadavia no se han logrado en esta gestión. Por ejemplo, no tenemos un centro cultural, no tenemos un microestadio, tenemos una situación caótica en el tema de veredas y asfalto. Imagínate que el candidato a vicegobernador, actual intendente, no ha logrado construir salas velatorias, siendo 100.000 habitantes en Rivadavia. Y entonces ahí te das cuenta de la falta de capacidad de gestión. Y nosotros en mi equipo de trabajo sabemos muy bien lo que falta y sabemos cómo hacerlo también, llevarlo adelante con un plan de gestión. Pero bueno, en eso los vecinos nos hemos dado cuenta de que no es solamente reciclar algunas plazas en el departamento. Pueden ser buenos gestores de pintura, pintar bien un cordón, una senda peatonal, en algunas plazas poner un jueguito, un tobogán, pero cuestiones estructurales de base en el departamento no están. Y eso es lo que nosotros me parece venimos a interpelar hoy al vecino. Se han hecho algunas cosas bien, creo que es una gestión que en los primeros cuatro años generó cierta expectativa. Lo que se ha hecho bien nosotros proponemos profundizarlo. Pero bueno, ir en Rivadavia, por lo que nos falta, que es muchísimo, sí entiendo que un candidato a vicegobernador tendría que quedarse más en Rivadavia y solucionar los problemas de Rivadavia, que son bastantes. Carlos Rawson, ¿cómo estamos? Porque otro paisaje, un departamento distinto además, grande, bastante caótico en algunos aspectos, y también con un intendente que va por la reacción también, ¿no? Mire, en el departamento el Raucido está con mucha ilusión y tiene esperanza. Tiene ganas de estar mejor, de vivir mejor, de encontrar que una vez que pisa la vereda y sale de la puerta de su casa, encuentra avances día a día, no encuentra estancamiento, encuentra limpieza, encuentra iluminación. Eso está esperando. Y está ilusionado que lo podemos lograr. Nosotros en esta campaña hemos focalizado nuestro eje en propuestas, en un plan que lo hemos trabajado en mucho tiempo que hemos venido construyéndolo, generando esa confianza, ese compromiso con el vecino, escuchando las necesidades, también trayendo respuesta y poniéndonos a disposición, porque ahí es donde se forja un vínculo de confianza entre el vecino y quien pretende representarlo. Y así llegamos hasta este tramo, a tres semanas de elección o de campaña, hasta el 11 de mayo que termina la campaña, tenemos casi 22 días más, y con mucha posibilidad por el apoyo que estamos logrando a partir de la demostración de que estamos preparados para gobernar, que tenemos un proyecto, que hay equipo, que hay estructura, que hay apoyo, y por lo tanto una posibilidad cierta de que sea un gobierno serio y que gobierne bien. Decía en la introducción, los dos son ministros, obviamente en la camiseta de la gestión provincial, sienten que de alguna manera están, yo no diría plebiscitando, porque están proponiéndose para cosas distintas, pero sí que están midiendo la aprobación un poco en sus propias candidaturas de la gestión provincial, saliendo a poner la cara por el gobierno provincial, y también impulsando al gobierno provincial, que también hace falta. Sí, sin duda en Rivadavia los vecinos saben muy bien que las transformaciones profundas, que recién te conté que no había ninguna, han llegado de la mano del gobierno de San Juan. Yo cuando en Rivadavia te planteo que tenemos cloacas, gracias a inversión provincial, que tenemos viviendas, gracias a inversión provincial, que tenemos un desarrollo turístico en la quebrada de Rivadavia, por parte del gobierno provincial, y así también muchas soluciones a los vecinos de Rivadavia se han dado por parte del gobierno provincial. Eso los vecinos también lo ponen en consideración, obviamente, al momento en que uno va y golpea la puerta de cada rivadaviense. Hay una aceptación hacia el gobierno provincial que saben que las transformaciones profundas en el departamento han llevado de mano de gestiones provinciales. Claro, por eso, si no lo hubieran, no sentirían eso. Tal cual, si vos te pones a ver, yo siempre pregunto, ¿qué transformación profunda ha hecho esta gestión municipal en Rivadavia? ¿Qué obra, que me digas? Todo intendente siempre tiene alguna obra o transformaciones profundas, nada más cuando llevan ocho años de gestión o siete años y meses. Y en Rivadavia el tema cloacas y viviendas, que son dos cuestiones básicas de la calidad de vida del vecino, han llegado de mano del gobernador Sergio Uñán. Justamente, Rawson ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a instalación y generación del nuevo desarrollo urbanístico del departamento. Rawson en diez años pasó a tener hoy 40.000 viviendas. El año pasado se construyeron diez barrios, se entregaron. Y hay diez barrios en construcción en este momento en el departamento y muchos raucinos nuevos que se traslada, que lo elige. Y eso es fruto de una planificación también provincial que le ha dado esa posibilidad de crecimiento al departamento. Detrás tiene que venir el servicio, detrás tiene que venir la cercanía, que es función principal del municipio. Para seguir acompañando ese crecimiento que ha tenido el departamento en lo que es su despliegue territorial y en la instalación de nuevos raucinos. Rawson hacia el este y hacia el oeste ha tenido un crecimiento que va desde el límite con Rivadavia, desde la calle Chacabuco, el barrio Valle Grande que tiene cinco años. Y todo esto es fruto de un gobierno provincial que ha puesto el eje en una política de vivienda y que ha logrado que en diez años San Juan haya crecido 60% en viviendas. Por supuesto que falta, hay que seguir haciendo. Pero detrás necesita un municipio que acompañe ese crecimiento, que le ponga desarrollo, que le ponga servicio, que le ponga comodidades al vecino, que sienta que va progresando y para eso nos estamos preparando y ese es el eje de nuestro plan. Y sabemos que desde la provincia y con Sergio Uñac, con un municipio que demuestra capacidad de gestión, Rawson va a conocer muchísimo más. ¿Definiría la oposición sanjuanina como un salto al vacío? Yo, de Carlos, ¿no? Pero yo que padezco en Rivadavia la falta de gestión de esta fórmula que es parte del candidato a vicegobernador. Hoy intendente, sí. Yo te planteo, Natalia, que en Rivadavia no han logrado construir una sala velatoria y lo planteo no porque sea una transformación en la vida del vecino. Es un derecho, para mí es un derecho humano. Pero no han logrado eso. Tenés una situación de veredas y asfalto caótica en el departamento. No tenés un ordenamiento territorial. No tenés un paseo de artesano. Fíjense ustedes, la fere de artesano en el parque de Rivadavia, yo estuve visitándolos el domingo, así estaban, del frío que tenían. Porque no tenían un techo, un mostrador, nada. Les dan solamente un tablero y un mantel. Cuando te das cuenta que no hay centros comerciales ordenados, que no tenés un polideportivo, un microestadio. Hoy el municipalismo del siglo XXI invita nuevos desafíos. Hoy el municipio tiene que ser creativo, moderno, tiene que tener un espíritu emprendedor. Vos fijate, en Rivadavia el emprendedor no tiene dónde ir a acudir a alguna línea de crédito, subsidio, algo para darles empujón al emprendedurismo. Por eso cuando yo planteo los programas de gobierno nuestros, no hay en Rivadavia un perfil de departamento tampoco. Decir, bueno, vamos a hacer un departamento turístico, deportivo. Y cuando decís salto al vacío, yo creo que es la definición más perfecta para la fórmula que ha estado recién acá presente. Porque si en Rivadavia yo como vecino veo que se han dedicado solamente a reciclar plazas y vos los sentás y los interpelás al candidato vicegobernador que te muestre cuáles son los resultados de una gestión y es solamente plazas, me parece que te das cuenta que hay un salto al vacío y eso es porque no tenés equipo de trabajo, porque no tenés un proyecto de gobierno, no tenés un modelo. En Rivadavia no hay un modelo municipal. Pancho, ¿cómo es competir con un colega, una colega como Alejandra Venerando? ¿Son dos ministros? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Nosotros no competimos entre nosotros, ¿no? Pero sí, obviamente, yo creo que a mí más allá de las diferencias, creo que Alejandra, Marcelo, Walter, Facundo también, que es de parte de la lista, digo, de la otra lista. Perrone, del Jimbo. Facundo Perrone, quien te habla, tenemos como horizonte darle otro destino a Rivadavia, no el destino que tiene hoy y no el Rivadavia que es hoy. En serio, cuando vos vas por la avenida Libertador, que esta gestión la limpia muy bien y que los empleados municipales cobran entre 14 y 15 mil pesos, que un chofer de la comunal no llega a 30 mil pesos, por eso es cuando yo planteo que se fijen primero en sus municipios el problema de sueldos que tienen y que después salgan a hablar de los sueldos hacia la provincia, ¿no? Porque si no podés en tu municipio darle combustible a la policía comunal, si no podés en tu municipio a tus empleados barrenderos, las cuadrillas de limpieza están cobrando 14, 15, 18 mil pesos, más de eso no ganan. Entonces, creo que el denominador común de los candidatos del Frente de San Juan por Todos es darle a Rivadavia otro destino. Quien te habla, soy nacido en el departamento, elijo vivir en el departamento y tengo un plan de gestión para el departamento por etapa, ¿no? Primero hay que ir por lo básico, que es el ABL que llega a todos Rivadavia, que hoy llega muy escasamente a algunos sectores. Garantizar también y entender que Rivadavia somos todos, que hay zonas del departamento como la Bebida y Marquesado que también se merecen tener recolección de residuos, por ejemplo. Y después avanzar en un centro cultural, en un microestadio, en trabajar el turismo con centros turísticos, paseos artesanos, nuestra identidad cultural. Hay que reconstruir un Rivadavia con todos y para todos, ¿no? ¿Con Perrones todo bien? Sí, con todos, todo bien. ¿El riojismo todo bien? Sí, todo bien porque en definitiva, después discutiremos, tendremos cada uno modelos de gestión, proyectos, pero si algo que tenemos en el Frente San Juan por Todos, y más en la agrupación Vamos San Juan, que tenemos experiencia en la gestión. Tú pregúntale a Sergio Miodos, que a Nancy Picón, a Raúl Ibaseta, que son responsables también del atraso que hoy tiene Rivadavia en muchas cosas. ¿Qué experiencia de gestión tiene para enfrontar realmente las cosas que hoy el municipalismo del siglo XXI tiene? El municipalismo te habla de hoy día, del siglo XXI, lo dije recién, moderno, transparente, presupuesto participativo, banca del vecino, energías alternativas, sustentabilidad, modernización, gobiernos digitales abiertos. Y no han logrado, como te dije recién, cuestiones básicas, resolver. Realmente es un salto al vacío, como decís vos. ¿Y en Raúl? Le iba a preguntar porque iba a tomar parte de tu pregunta. ¿Y Barra todo bien? Por supuesto. Estamos perteneciendo al mismo frente, usando el sistema de la CIPAT que permite tener distinta oferta electoral, pero claramente hay distinto equipo, distinto liderazgo. Nosotros hemos presentado un plan de gobierno. Le hemos puesto a consideración. Y con esto te respondo la pregunta de Nati recién del salto al vacío. Yo quiero ser intendente de Rawson. Y he presentado un plan de gobierno y mi campaña se centra en mostrar ese plan de gobierno, ponerlo en consideración de los vecinos. La oposición en la provincia no vi que presentara un plan de gobierno. Y creo que ahí viene el tema de la respuesta de si se está preparado o no para gobernar. Y con el resto en el departamento, bueno, todos canalizando la campaña. ¿Con Juan Carlos? ¿A Giojismo? No, bien. ¿Qué puedo decir? ¿Y por qué hay que diferenciarse también? Más allá de que se forma parte de un mismo frente, al haber distinta oferta, al haber distintos proyectos políticos, liderazgo y equipo, hay una diferenciación clara. Y saben que lo que yo planteo al vecino, muchos de los que se candidatean ya tuvieron su oportunidad. El caso de Juan Carlos, el actual intendente. Y Juan Carlos debe hacerse cargo de la situación actual del departamento, porque él es responsable de este equipo de gobierno y es responsable principal del equipo de gobierno de los ocho años anteriores. Es decir, en 12 años de gobierno que fue promovido y cuyo liderazgo fue clave, el de Juan Carlos Gioja, hoy tenemos una realidad de Rawson que todos los vecinos expresan que la quieren cambiar. Y eso es lo que estamos expresando nosotros en esta campaña, demostrando que estamos capacitados y preparados para generar esos avances que está reclamando el vecino. Y a partir de allí nos presentamos como los que queremos gobernar y queremos tener la oportunidad para gobernar bien. Muchos ya la tuvieron. Te pico. Te pico en Rawson. Carlos, gracias por venir. Pancho también. Y bueno, cortita la campaña, falta poco. Spring final. Si un parrafito cortito para la gente, sería decirle que aguante que ya termina. Sí, pedirle a los vecinos de Rivadavia una oportunidad. Pedirle a los vecinos de Rivadavia una oportunidad a una nueva generación política y que le den el voto a un joven que no tiene ganas de repetir recetas del pasado. Que aprovechen la campaña para mirar, para escuchar, para percibir y para elegir bien. Nosotros nos estamos preparando para hacernos cargo de esa responsabilidad. Carlos Muricelaga de Rawson y Francisco Guevara de Rivadavia, pasaron último bloque, se nos terminó el programa, anduvimos a mil, tuvimos grandes invitados. Vamos a repetir el próximo martes, por supuesto. Gracias a ti. Gracias. Hasta martes.